Bueno, yo no sé que está bajando allá. Ok, ahora voy a venir aquí. Pichar el montón blanco. Cuando no estás a tiempo ahí, no la parás a tiempo, de que pichar el montón blanco, porque sigas. Una vez. Un montón. Pichar el montón de cosas aquí, ¿sí? Y después vas a atrás. Pichar el montón de cosas aquí, ¿sí? Hay que limpiar allá atrás, hay que quitar todo el carrerío con botas y todo eso. Y ya voy para el mewixi y tengo que tener limpio ahí. Las tarimas hay que arreglarlas. Hay un montón de tarimas que solo tirarlas afuera. Si lo ordenan bien, está bien. ¡Vimos! ¡Vamos! Gracias. Gracias. Gracias.